Al baño pido en la tienda Al baño pido en la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precio se vende Por menos precio se vende Porque perdió su valor Porque perdió su valor Al baño pido en la tienda Al baño pido en la tienda Al baño pido en la tienda Una mancha le cayó Una mancha le cayó Por menos precio se vende Por menos precio se vende Porque perdió su valor Porque perdió su valor Al baño pido en la tienda Al baño pido en la tienda